Muy buen día para todos los vecinos de Patsum, mi nombre es Valen Caná, diputado por el Comiso de la República, el distrito de Chimaltenango, y pues estamos haciendo un recorrido por varios municipios, el distrito teniendo un acercamiento con los alcaldes de cada región, de cada lugar, para conocer las necesidades más urgentes de cada población. Pues ahorita ya no vemos banderas políticas, ahora vamos a trabajar sobre una necesidad de un departamento, de un municipio, en este caso Patsum, y pues quienes mejor saben las necesidades de cada lugar, pues son los mismos alcaldes. ¿Algún tipo de compromiso en particular? ¿Algo que ya le va a dar seguimiento de inmediato? Ahorita tenemos la petición de la carretera, el compromiso medio es seguir apoyándolos, gestionando y pidiéndole al señor ministro, pues que atienda la necesidad del acceso, es importantísimo el acceso al asunto, y volvemos a esa necesidad urgente, y yo creo que en los próximos días pues tenemos reunión con el ministro, y le vamos a hacer llegar ahí la petición, y recordándole que, porque ya el alcalde ya ingresó, pues la solicitud allá a la Dirección General del Ministerio de Comunicaciones, esperamos que nos apoye el gobierno central para atender esta solicitud de basura. ¿Alguna otra necesidad que usted ha visto que sea preponderante, aparte del tema de la carretera? Mire, el apoyo al agua potable, ¿verdad? Ya hemos platicado con la calle, el mañejo a la basura, las necesidades que hay acá en la población, en la infraestructura, pues necesidades hay muchas, ¿verdad? Lo que no hay son recursos para poder, pero sigamos por lo menos los más urgentes en nuestra mente, en nuestro corazón. Sí, gracias a la población que nos está viendo, pues agradecido acá por el señor diputado Melvin, por la visita de cortesía que está haciendo a nuestra población. Como lo he estado mencionando, además de ser diputado, es amigo, y estoy totalmente convencido de que a través de las gestiones que él pueda hacer ante los diferentes ministerios, tengo la confianza que Paxum en los próximos años tendremos la posibilidad de contar con el apoyo y quizás un poco más de recursos para poder solucionar los grandes problemas. Como lo mencionaba él el día de hoy, estoy haciendo entrega de la copia de los documentos que nosotros hemos entregado, donde hemos estado también pidiendo que se nos tome en cuenta para la reparación de nuestra cartera. Aprovecho para aclarar, hay varias personas que han estado cuestionando, nos han estado criticando qué es lo que estamos haciendo. Quiero decirles, desde el mes de febrero nosotros entregamos la solicitud al ministerio y preocupados por el tramo Paxia-Paxum, en los días, más o menos 15 días, igual a través del gobernador fue entregado por la petición y hoy le estoy pidiendo acá al señor diputado que en base a esas copias que por favor nos ayude a tratar de presionar, exigir que el gobierno realmente atienda nuestra necesidad, nuestra problemática y pues una vez más, gracias al diputado Melvin por la visita y sabe que Paxum aquí tiene las puertas abiertas.